Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días, ¿cómo les va? Dios les bendiga grandemente. Por aquí quería pasar a saludarles, a desearles un hermoso sábado. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente a ustedes y a todas sus familias. Muy contentos de poder transmitir un momento y contarles que ya estamos preparando lo que va a ser la transmisión del capítulo 39 del libro del Éxodo. Ya casi, casi está listo. Es un capítulo que va a estar muy hermoso, tiene mucho mensaje de parte del Señor. Dios mediante lo vamos a estar haciendo hoy, pero por la noche. Hoy por la noche vamos a estar hablando del capítulo 39, Dios mediante. Y ya el día lunes por la tarde vamos a estar revisando lo que es el capítulo 40 del libro del Éxodo. Y con eso terminaríamos nuestro estudio bíblico, nuestra lectura del libro del Éxodo. Hola, hola, ¿cómo están? Desde Trujillo. Hola Marta María Ruiz Chacón, desde Trujillo. Dios te bendiga. Hola Lisseta de la Zona Vega. Hola, ¿cómo está? Ay, gracias. Gracias por esas bendiciones, por esos saludos grandes que me mandan. Dios te bendiga también grandemente, Lisseta de la Zona Vega. Hola José Luis Lescano. ¿Qué tal José Luis Lescano? Bueno, como les decía, por acá brevemente quería pasar a saludarles. Espero que se encuentren bien. Y ya saben, hoy en la noche nos vamos a encontrar, de aquí les digo la hora exacta para poder ver lo que es el capítulo 39 del libro del Éxodo. Hoy es día de reposo, hoy es sábado, Shabbat. Hoy es sábado. Empezó ayer, ayer 6 de la tarde. Y hoy día, pues, algunos lo guardan hasta las 6 de la tarde y otras personas lo guardan hasta el mediodía. Así que ya está faltando poco para los que guardan hasta el mediodía. Algunos guardan hasta las 2 de la tarde y otros guardan hasta las 6 de la tarde. Así que Dios bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga también sus hogares, les llene de bendiciones y saludos cordiales a todos. Contarles que el 16 de septiembre vamos a estar regresando a Lima. 16 de septiembre regresamos para Lima. Exactamente vamos a estar en el complejo Pedro Huilca de Puente Nuevo, aquí en Lima. Pedro Huilca, complejo Pedro Huilca de Puente Nuevo. Vamos a estar en una hermosa jornada de vigilia desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Este 16 de septiembre. Así que los que deseen acompañarnos, porque va a ser una tarde, una vigilia. Bueno, empieza a las 5 de la tarde. Va a ser, pues, una jornada muy hermosa donde vamos a estar compartiendo no solo yo. Van a estar muchos pastores, muchos siervos ministros del Señor. Van a estar también otros ministerios de alabanza, de adoración, de júbilo, de avivamiento. Así que va a ser una jornada espiritual maravillosa para la gloria y honra del Señor. ¿Cuándo? Sábado 16 de septiembre, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del domingo. Es una vigilia. Así que todos los que quieran acompañarnos de esta vigilia, estaremos en el complejo Pedro Huilca de Puente Nuevo, aquí en Lima. Todavía estamos por Lima, pero ya nos está tocando regresar a la ciudad de Piura. Ustedes saben que vivimos en Piura, así que ya, ya mismo estamos saliendo para Piura. Y vamos a regresar el 16 de septiembre. El ingreso es libre para las personas que desean ir, con sus familiares, con sus amigos, con otros hermanos de las congregaciones. Todos pueden ir. Es un local grande, complejo Pedro Huilca. Es un local amplio. Y ahí va a estar abierta la puerta desde temprano, porque desde las 5 de la tarde comienza la vigilia para el Señor. Ya saben, complejo Pedro Huilca, Puente Nuevo, Lima. Toda la gente de Lima, toda la gente de San Juan del Origancho puede bajar hasta Puente Nuevo. La gente del Agustino puede bajar a Puente Nuevo. Y todo aquel que quiera ahí sumarse a esta vigilia, sábado 16 de septiembre, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día domingo. Así que ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, hermosa familia. Muy contentos, muy contentos porque seguimos con la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, porque todo es por la misericordia de Dios. Nosotros seguimos siendo parte de hermosos eventos, campañas, vigilias, ayunos, oraciones. Nos están considerando y nos hacen muy felices porque nosotros podemos así también mostrar las alabanzas que día a día vamos escribiendo por inspiración del Señor. Hola Carolina, Chira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, los tengo que dejar, hermosas familias. Ya lo saben, 16 de septiembre nos reencontramos aquí, Lima, Puente Nuevo, complejo Pedro Huilca, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, sábado 16 de septiembre, desde las 5 de la tarde hasta el domingo 5 de la mañana, para una hermosa vigilia para el Señor. Muchos ministerios de alabanza, adoración, de avivamiento, de júbilo, para que estemos todos en esa vigilia muy activados en el Espíritu Santo y además van a estar pastores, predicadores, evangelistas, siervos, profetas, todos nos vamos a reunir para hacer una vigilia denominada de título El Perú alaba a Dios. Hace una hora y media, dos horas aproximadamente, compartí el afiche, el flyer. Ahí están todos los ministerios de alabanza que van a estar participando. Así que, por ahí nos vemos. Dios les bendiga grandemente, cuídense mucho, nos vemos en la noche, Dios mediante, para la lectura del Éxodo capítulo 39. Ya mismo acabamos, Éxodo 39. Nos vemos, Dios les bendiga.